Y se continúa con el Programa Nacional de Vacunación Anticovid, atención, ahora ya se anuncia la primera dosis para adultos de 40 a 49 años, atención, los municipios de Jutepec y Xochitlpec, de acuerdo con las autoridades federales, del 21 al 23 de junio, se llevará a cabo la jornada de inmunización en los municipios de Jutepec y Xochitlpec, para los adultos de 40 a 49 años. La inoculación será por orden alfabético. El día de hoy, lunes, podrán asistir a quienes tengan apellido con la letra de la A a la G, el martes 22 de la H a la Ñ y el 23 de la O a la Z. Así es que, si usted vive en alguno de esos municipios, tómelo en cuenta, revise dónde estarán los módulos de vacunación. En Xochitlpec, para los adultos mayores de 60 años, podrán completar su esquema de vacunación, además de manera simultánea, se van a inmunizar a personas de 40 a 49 años, en las mismas fechas, con las mismas consideraciones, por orden alfabético. Así es que, tómelo en cuenta, mujeres embarazadas mayores de 18 años, también se pueden aplicar la vacuna. Así es que, lleve sus documentos. Vaya, vaya usted, si vive en estos municipios, a recibir su primera dosis, si tiene este rango de edad, de 40 a 49 años. Bueno, pues, y estaremos atentos para cuando nos toque a los demás por estos municipios de la zona sur.